43 denuncias de mujeres de Argentina, de Paraguay y de Bolivia. 43 denuncias que apuntan al Opus Dei por explotación laboral. Lo analizamos con Leila Edar. ¿Cómo estás, Leila? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Como bien decías, 43 ex empleadas de casas de familia que denunciaron al Opus Dei ante el Vaticano. Todavía no hay denuncia legal acá en la justicia argentina. Pero esta denuncia se realizó el 7 de septiembre del año 21. La denuncia es reducción a la servidumbre, explotación laboral, abuso de poder y de conciencia. Claro, porque todo esto mezclado con la religión. Exactamente. Y con la fe y la confianza de aquellas personas que suponían que estaban cuidadas. Te cuento cómo se manejaban. Esto fue durante 30 años, años 70, 80 y 90, fueron reclutadas estas mujeres entre familias muy humildes de, como decías, Bolivia, Paraguay y Argentina. Puede que cuando se llegue a la denuncia penal haya una denuncia por trata. Claro. Porque las traían de otros países, ¿no? Digamos, eran chicas de 12, 16 años, de 12 a 16, de familias muy humildes. ¿Y qué les decían? Les decían que se las iban a llevar y que las iban a cuidar y que les iban a dar educación, ¿no? La educación que recibían era en una escuela de mucamas, así se llamaba la escuela, funcionaba en Bellavista. Y acá me permito una pequeña digresión. Mucama es un término que viene de la lengua africana quimbundo. Mucama con K significa esclava que es amante de su señor. Terrible. Vamos a seguir, pero sigamos. Sí, pero bueno, es un dato para saber de dónde viene esa palabra, ¿no? ¿Cómo se manejaban? Empezaban con un lavado de conciencia, ¿no? Les decían que ahora su familia era el Opus Dei, que ellas estaban llamadas a servir, que estaban sirviendo a Dios, que no era un trabajo. Se controlaban entre ellas mismas, decían control fraternal, se denunciaban mutuamente. Y lo más terrible, no recibían ningún tipo de dinero. O sea, durante los años que trabajaron, nunca les pagaron. O sea, con la excusa de la formación, de la formación católica y de educarse. Exactamente. Les decían, bueno, no tenés que recibir dinero porque el dinero es malo. Bueno, todo lo que podías decirle. Después ellas decían, pero tengo que mandar dinero a mi familia, que era una familia de origen humilde. Les decían, no, olvídate, tu familia ahora es el Opus Dei. Entonces las llevaban a servir. Una vez que terminaban esta escuela de mucamas, que duraba 30 años, y que obviamente les enseñaban a cocinar, coser, planchar y lavar. Nada más. Exacto. Pero lo que decían, lo que se dan cuenta después con el tiempo, es que no había ningún título oficial. Nada. Y les llamaban a trabajar. En realidad lo que había era una explotación laboral, porque ellas prestaban servicios para familias que supongo también integraban el Opus Dei. Eran las familias de la jerarquía más alta, donde iban a servir ellas. O para alguna escuela, una escuela que está acá en Recolesta, muy conocida. Durante años, 30 años algunas estuvieron trabajando. Cuando se pueden ir de ahí, cuando pueden sobreponerse, porque algunas terminan con mucha depresión, con situaciones muy difíciles, bueno, se dan cuenta de que han sido explotadas. Y ahora entonces es por eso que realizan esta denuncia ante el Vaticano. Y el Papa Francisco decide degradar al Opus Dei en su condición. Le quita la autonomía que tenían. Sí. Y le quitan poder, claramente. ¿Qué dice el Opus Dei? El Opus Dei dice que a partir de ahora arman una comisión, perdón, que no es por una cuestión legal, que es solamente una cuestión moral, que las van a escuchar. Y las mujeres que dicen, bueno, yo no puedo ir a hablar, a hacer una denuncia con quien fue mi explotador. No tiene ningún sentido. Claro. El Opus Dei, por su parte, dice que ellos no tienen ninguna denuncia todavía legal. Ya les va a llegar, obviamente, ¿no? Ya les va a llegar. Veremos. Veremos qué pasa con la justicia también, ¿no? Si finalmente es tan poderosa la Iglesia como para poder frenar que avance una investigación. Digo, son 43 testimonios. Por lo pronto el Papa les bajó el pulgar.